Uy, viene alguien al que tengo agregado. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Hostia! Una hija perdida. Y... ¡Oh, no! ¡Me cago en la puta! ¿Te vas a decir que esta es mi hija? ¡No, no! ¿Cómo que papi? ¡Ándatela, verga! Chicos, mis chiquillos, el día de hoy estoy sumamente resfriado. ¡Mierda! Bueno, como sea, aún así resfriado y he logrado hacer un videazo que está... ¡Uh! Bueno, chicos, ya saben de lo que va este video, ¿verdad? No. ¿No? Si es que no. Bueno, de todas formas voy a resumirlo, así que nada. En este video vamos a conocer a nuestra hija de parte de Selin y también a una hija perdida. Que muchos de ustedes de aquí ya deberían de conocerla. Ay, Dios mío. Si pensaban que para otra cosa utilizaba el papel higiénico, no. Era únicamente para esto. ¡Ah, bueno! El día de hoy básicamente van a conocer a dos de mis hijas. Así que no nos liemos mucho más, chavales. Y de vos comienzo esta gran odisea. Así que ya, ya. ¡Corre, cinta! Ay, Dios mío. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa estás diciendo, Selin? ¿Cómo que estás embarazada? ¿Qué? 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 ¡Qué verga! Te apuesto a que no la viste venir. ¿Cómo que estás embarazada? Empezamos con BRChat, ¿vale? Vamos a empezar de frente ya con lo fuerte, chicos. De hecho, no sé para qué hice esto. Si es que al final lo voy a quitar, ¿eh? Vaya me canto. Yo, what the fuck, tío. Hay menores. Hay menores. Por favor, ¿qué carajos es esto? Tendré que chuparlo. Es hora, me quiero quedar a ver esto. ¿Qué p***? ¿Qué p***? Tengo que avisarles de que la notificación de las donaciones ha cambiado. O sea, no es que haya cambiado mucho, sencillamente la corté. Lo acorté un poquito, acorté un poquito el este. Hay menores. Mira, no pasa nada. Ahorita no estamos en roleo, así que ¿qué me cuentas? Mira, voy a tener un bebé. Qué guapa. Qué buena esa. Qué cosa tan rara. Yo también tengo uno. Espera, mi verdad. ¿Y quién te pregunto? ¿Qué hago? Hay que saber que estoy lista para todo lo que usted quiera. Bueno, no todo. No, por favor. No quiero esto. Yo tengo traumas, la verdad. Apunta hacia ella, carnal. Hacia ella, hacia ella, hacia ella. Así que estabas embarazada. Vamos a ver si es que ahora, si es que aún lo estás. Apunta y dispara, carnal. No me bates, señor Jorge. Te voy a matar. Eres una mentirosa. Sí, sí, tienes razón. Dispara, carnal. No lo piense dos veces. Ay, Dios mío. Voy a bajarle un poquito más la música, chicos. No lo olvides. Amar sin ser amado. Es como limpiarse el culo sin haber cagado. Efectivamente. Vamos a buscar gente, ¿vale? Es casualidad, me reconoce alguien. Algo me dice que están aquí por... No, no creo que están aquí por mí. Por mí. ¿Dónde está el amor? El que tanto... Esas voces son demasiadas. Ay, me he dado cuenta que estaba bien AFK, ¿no? ¿Oye este? Verónica. ¿Eres tú, mi amor? Me has estado ecusando desde esa esquina como una linda, pero horripilante. Verónica. Me abandonó Verónica. Me cago en la puta. Chavales, Verónica me abandonó, chavales. Me cago en la puta. Bueno, la vida sigue. Pero la fiesta sigue. Sí, sí, es cierto. La fiesta sigue. O sea, fue al internet un rato, ¿vale? Mira, tú vas a hacerme... No, estás muy cabezona, la verdad. Es la verdad. Ah, caray. Es la verdad. Sí, se me desconectó al ver. Ya sabía, chavales. Soy de... Con noticias. Dime qué pasó. Se aumentó la familia en el... ¿Cuál? ¿A qué te refieres exactamente? Creo que fui muy tajante en esto. Se parece a ti, te lo juro. Ah, es mujer. Sí, es mujer, es niña. ¿Y quién es? Eh, ahora mismo está durmiendo. Pero deja ver, la voy a despertar y decir que venga ya. Vale, vale. Esto se va a poner feo. Tú vas a hacer una de mis hijas perdidas, ¿vale? Actúa como una loli. Mira, esta es como la historia de... ¿Cómo se llama? De Nekopara, pero no la versión de la anime. Si no la del juego. Ya sabes lo que pasa en el juego, ¿verdad? Ya viene hasta la vestimenta y todo. ¿Quién habrá entendido lo que dije? ¿Y estos hemos? Mierda, me conoce. No lo veas, dices, no lo veas. Hola, ¿quieres una galletita? Para metértelo en el... Venga, toma. Parece como si te hubieras fumado 40 porros. Eso es verdad. Eso es verdad. Ay, Dios mío. Uy, viene alguien al que tengo agregado. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Hostia, una hija perdida. Y... No, no, me acaba la puta. ¿Te vas a decir que esta es mi hija? No, no. ¿Cómo que papi? Andate la verga. Papi. ¿Cómo que papi? ¿Cómo que papi? ¿Cómo que papi? No se parece a mí en nada. No se parece en... ¿Cómo que papá? Papá nada. Papá nada. Papi. Papá. Papá. No, no se dice papá. Se dice... Otosan. 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 Papá. Te extraño. Moshi, moshi, ya lo ves. ¿Qué es? ¿Qué es? Papi. ¿Quién lo dice? Eh... Mira. Activa. Está activado suave, papá. Papá. Bueno. No, no, no. Al menos a mí sí me reconoce como esa perdida. Papi. Pero porque tú eres mayor, ¿ya? Debe tener sus 16 años. ¿Ya estábate? No, no. Me vas a decir que en cosa es... Me vas a decir que... A ver, dime. Halden. Es tu hija. Acéptalo. ¿Algo más? Que eso nada más. Ese argumento de esto, hija, nada más. Pruebas de ADN. ¿Pero sí qué? No te acuerdas. Esa es mucha pasión en el bar trapito. Ya basta, mamá. Me van a hacer algo, la verdad. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer algo, ¿vale? Vamos a hacer una prueba de ADN, ¿vale? Porque no quiero decir de frente porque se va a sentir mal seguramente. Pobre niña. La pudiste haber traumado. Vamos a hacer una prueba de ADN y vamos a ver si es real. Ella no tiene papi. No tiene papi. No, papá. Ella quiere un papi. Justamente tengo a alguien que se llama Luchito Portuano. Lo voy a contactar. Vamos a ver si que por el momento se puede encargar. Mamá. ¿Cómo no quiere? No, no, no. Si te quiere. Si te quiere. Disculpa. Se armó la novela, chavales, de nuevo. Yo no sé qué hacer, la verdad. No sé qué hacer. El cabello es verde. Su cabello es azul. Su cabello es de estos colores, ¿qué dice? Sí, es por eso. Si de ella no le cambia el color igual que el mío, ¿cómo puedes probar que es ella? Si le cambia, activale la novela. A ver, pero ahora sí, en serio. ¿Cuánto te pagó para que hicieras este acto? Es broma, es broma. Yo, what? Es verdad, sí. Lo acepto. Lo voy a aceptar por ahora. El hecho, nada más. El hecho de que le cambia el color. Pero no le cambia el color igual que a mí. A mí no me cambia rojo. Me cambia verde, azul y morado. Porque yo tengo el pelo rojo a veces, ¿ok? ¿Qué hablas? Te veo todo negro. Yo solamente veo rojo y... Papi, papi, yo te quiero. No, después yo quedo como el malo, ¿eh? Yo quedo como... De la Rosa de Guadalupe, gracias. ¿Cómo va? Otra cosa que quiero preguntarte, a ver... No llores, por favor. A ver, ¿cómo es posible que en cosa de una semana haya crecido tú un feto de la nada, haya nacido y ya tenga como siete años? Una respuesta más convincente, vamos. Dímela. Oye, oye, papá. Papá, papá. ¿Qué? ¿Qué me decías? Yo que tú, yo que tú, sí dudaría. Porque aquel chico le andaba tocando las p***s o p***s. Lo imaginaba. Pero si Halden y yo terminamos. Bueno, pero si lo viste de eso antes de ti... ¿Qué te pasa? Cálmate. Bueno, necesito que me des una respuesta más convincente. Es tu hija, si quieres hacemos exámenes de sangre. Vale, vamos a hacer esto, ¿vale? Mira, vamos a hacer esto, simple y conciso. Quitando el roleo un poquito. Vamos a dejar que alguien decida cómo continúa el roleo y que salga lo que salga, ¿vale? Vamos a llamar el pipe. Vamos a hacer que sea el doctor que haga la prueba de ADN y lo que él decida que sea, ¿vale? Lo que él decida que sea. Si dice que es mi hija, dice que es. Y si es que no, pues no. Ya está. Así que vamos a llamarlo. No, no estoy sordido. A mí me da igual, a mí me da igual, chaval. Vamos a algún ludo. Vamos a tu centro médico. A mí me da igual si es que vomitas ahorita en directo, chaval. Ve a tu consultorio. Nosotros te seguimos y me vas a decir con la prueba de ADN si es que es mi hija o no. Se lo trajo en el Bartrapit, disculpa. Ya, vamos entonces. Vamos, vamos de una vez. Quiero quitarme este peso de encima. Quiero no seguir haciendo daño, supuestamente. Me da igual a mi oficina 100% profesional. 100% profesional. Sí, como no, hijo de puta. Inserten música de tensión. Ahora sí, chavales. Inserten música de tensión de la Rosa de Guadalupe. Por favor. Yo confío en usted, señor. No quiero sobornos, nada. Se supone que usted es profesional y no acepta sobornos, ¿vale? No acepta sobornos. Ya, muy profesional. Está bien. Confiaré en usted, así que. Y yo confiaré en usted, así que. Vaya, llévesela. No olviden, chavales. ¿Por qué no la acepta? El pipe va a decidir cómo continúa la historia, ¿vale? Ok, estamos fuera de rol, ¿no? Por ahora. Si no es tu hija. Continúa, no, como se, como salga. Y ya está. Pero ella quiere luchar a su padre. Lo malo es que ni siquiera ha hablado con ella, ¿eh? Ya le retiré el pelo. Hice todas las pruebas en medios. Espera, espera, espera. Porque soy muy profesional. Espera, espera, espera. Antes de que diga cualquier cosa, recuerda que lo que digas va a decidir cómo continúa esta historia. Así que, ten cuidado. No hay decisión buena o mala. Tú decides. Estoy borracho. Pero recuerda, recuerda que somos colegas. Por favor. De todos modos, no te pongas presión. Tú decides. Ahora sí, ahora sí, dime de verdad. ¿Es mi hija o no es mi hija? Mira. Como siempre parándolo en el mejor momento, ¿verdad? ¡Eres un monstruo, Rick! Yo sé que no les gusta, pero es para generar más tensión. Y bueno. No olviden, chavales, que en el siguiente episodio... La verdad es que no tengo idea de qué es lo que va a pasar en el siguiente episodio. Pero de que va a estar épico, va a estar épico. Así que bueno. Yo me despido aquí, chicos. Sí que ha sido un vídeo un tanto express. Pero lo estuve haciendo enfermo, así que mis sinceras disculpas. Hice lo mejor que pude. Así que no lo olviden, chicos. El siguiente vídeo, igual como siempre, va a estar épico. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la siguiente. No olviden que Hilden los quiere. Bye, bye.